rasenca hola que tal amantes del arte un saludo para toda la gente que se está uniendo este live el día de hoy vamos a comenzar a dibujar bueno a terminar ya por fin a itachi de naruto un saludo para toda la gente que se está uniendo a este live muchas gracias por conectarse el día de hoy vamos a estar dibujando a este personaje vamos a terminarlo por fin amigos así que un saludo para todos ustedes gracias por conectarse el día de hoy vamos a poner acá más chiquito la cámara ahora sí ahora sí vamos con el vídeo del día de hoy vamos a estar dibujando a naruto bueno a naruto no hay tocho priscilla dice saludos richi ars marquito damn game danger el nombre más épico de la vida cosa amigos vamos a conectarnos nuevamente en un live para seguir con el tutorial de itachi así que vamos a poner por aquí nuestra imagen y vamos con el lápiz número 7 toda la gente que quiera saludos comente su país y comenzamos ahí a mandar saludos quién se está conectando ahí está yarax y está priscille está oro cana que milagro verte por acá hace cuántos live salvando el semestre amigos aquí no hace su tarea un saludo para toda la gente vayan comentando en su país mientras que voy tazando mi lápiz acá para continuar con nuestro hitachi joder se rompió en la punta qué hora hay live todos los días o cómo dice ayer no hubo live hoy día ayer el live de ayer lo pasé ayer hubo estreno del vídeo este utilizando los posca piero saludos desde arequipa piero saludos piero salvando el trimestre donde dice a la última hora se ponen a salvar gorras caro personaje me recomiendas para dibujar a itachi por la fura no estoy dibujando lo le vas a hacer fondo cuál fondo si ni siquiera hay espacio para el fondo esto es su pequeño llama fondo amigo porque acá todavía falta dibujar saludos a toda la gente desde argentina sap boy dice saludos a toda la gente amigos comenten su país y tienen su saludo ganado amigos vamos a continuar con el hitachi uchija vamos vamos a colorear esta parte de acá estoy común es un lápiz más intenso es el número 8 o 6 no 8 8 8 saludos rogelio gracias por conectarte es que se viene entrega de notas cuando entrega de notas este mes acá en perú es este mes seguros seguros amigos que acá en perú es este mes desde méxico y araxi se mandan el saludo juan azul de ecuador saludos a toda la gente que se está uniendo a este live dibuja arifureta no joda juan 0 todos los días comenta eso estamos dibujando hitachi saluda argentina priscila vamos a continuar a colorear esta máscara ambu desde españa y andri desde españa más siete horas la miércoles son las 1 de la mañana en mi escuela si dice oro canal que trimestre que ahí al final es el diciembre no saluda de venezuela césar dice saludos a la gente que se está uniendo ahorita vamos a empezar a pintar la máscara ambu primero pinté la parte del ojito con un lápiz 8 ahora voy con un 7 gordoflaco presente dice más gordoflaco saludos soy de méxico ya saludé ya lo que pasa es que el chat también está retrasado en medio minuto siempre es así que veo dice antoni antoni es a rocana dice presente yo lo que no estamos salvando el semestre por eso no está conectándose a los lives dice así que ya saben amigos salen el semestre ya estamos septiembre octubre en octubre entregan notas nunca había visto que en octubre entregan notas no es en julio o agosto creo saludos a toda la gente que se está uniendo hola como puedo mejorar el coloreado héctor ve a mi canal y pone tips de cómo colorear y ahí vas a ver todos los tips para mejorar el coloreado inclusive hemos coloreado en la vía así que ya tenemos ahí algunos dibujos coloreados en life que te pueden servir te acuerdas de mí no sé lautaro pero un saludo gracias porque me voy a acordar como si te viera todos los días me acuerdo de otro día que sacaste la vida de los dibujos el anterior fue por la semana pasada no ha sido tan lejos en el que les enseñé el dibujo de android 18 el dibujo de eh quien fue de jine varios dibujos de chicas animes porque digo presente dice ahí está todo está ahí porque porque soy aquí dice abel hacha misa tranquilo abel tranquilo anthony por qué digo presente dice oro canna dice acá antoni te estaba extrayendo los live no se conectaba ya ni antonia jaja tengo un tutorial de los prom tienes un tutorial de los promarker no pero tengo un tutorial de los marcadores y dentro de los marcadores está el promarker así que busca marcadores gorras pintadas y te va a salir el el tutorial ahí porque recuerden que los promarker tienen punta biselada y plumbón pero pintan bien chéveres están haciendo spam dice jaja alerta aquí está haciendo spam jaja jaja cuántas horas les dedicas al día para dibujar o pintar eh la hora que estoy acá nada más después nada más y los sábados y domingos que grabo los videos para los para los sábados no sea grabo un sábado para el próximo sábado así me adelanto salto en el tiempo amigos como el gran hit gorras dibujé al trunks que dibujaste en plano versus realiza etiquétame en instagram pues yo lo comparto etiquétame en historia si yo lo comparto siempre las personas que hacen mis tutoriales los comparto en instagram jaja se pusieron a rezar dice dasmo claro no estuviste en el anterior live o no estuviste dasmo marcadores que recordó que marcadores me recomiendas dice eh yo te recomiendo los copicos jaja que son los más caros son los más chéveres copic y touch pero no touch falla hay una marca que se llama solo touch que es la original que también tengo ahora seguramente van a preguntar el precio pero cada marcador está como 20 soles ya termine el septiembre y salgo invicto gente que nos llevamos quincenas recién alguien ha perdido el septiembre confirmen para mostrar mi dibujo nuevamente para que se antojen ahí un rato amigos hueón unos likes y conectarme y ya no entiendo el chat dice jaja contexto Anthony podría dibujar a Rimuro será Rimuro o Jesús pero algún día lo sabré oye que pasó con la cámara de la chiquita porque se mira tan ultra jaja aguanta se ha bajado la resolución creo ¿no? ¿o qué ha pasado? espérense naranana naranana pulo con dragon ball super saludos a la gente que se está uniendo amigos gracias por conectarse subí de youtube un corto del dibujo de trunks dice ahí está bien pero etiqueta en mi instagram como se ven 4k oye adiós la imagen ahí está yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré saludos de la argentina bastia amigos ¿por qué me preguntan si conozco a alguien? no conozco a nadie voy a decir ya no, no lo conozco saludos a toda la gente que se está conectando vayan comentando su país a sus preguntas y si quieren estar en el contexto del chat no estoy en joda más adelante tal vez dice Orocano está cerrando el trimestre no me joden no peleen tus subs son un caja de risas tranquilo chat voy a sacar ahorita el libro de dibujos el cuaderno de dibujos voy a sacar ahorita para que pierdan el septiembre abierto a todos los subs prepárense ¿para cuándo el dibujo de 0? 0-1 ¿quién será 0-1? ¿no será 0-2? o sea la música es la de la gente que ama cuando alguien muere en Dragon Ball ¿sumalo cuánto dura? ¿3 minutos? Fabricio Mendoza de Perú dice saludo Fabricio chale ya pusieron la son vamos a cambiarle para que no lloren saltó el anuncio o quieres que ponga la de tapión Juan Andrés gracias por compartir Klaus no peleen más tarde orokana te lo decía a ti Klausita chale amigo tranquilo chat ¿qué pasa? un telobarrador castajo ¿para cuándo el dibujo de Neji? ni termino este y me piden Neji ni he terminado el este y voy a dibujar el de Neji vamos a borrar el de Neji para comenzar a pintar ya la última parte no está este ¿cómo se llama? no está no está no está eso ¿no? que está salvando el trimestre ¿qué pasó? ahí jueves no jueves viernes están full tareas ¿cuándo vas a sacar un dibujo de Eren Jagger final season dice no he dibujado no la última la última del Eren viejo pero lo dibujé en mi celular nada más acá está mira pero es este con pintura acrílica el video es ahí en el canal por si acaso gorras tienes que hacer el reto del poderoso All Might ¿ya hice All Might de reto ya? Orocan Scoot dice yo no funo gente dice a ver vamos a pasar la parte de abajo a ver a ver ¿qué pasó con Orocan amigos? contexto para Orocan momento de patrocinio ¿cuál patrocinio? chale ¿qué pasó amigos? tan tan Orocan no fuma a ella se la fuman ¿qué? tranquilo Chavo Orocan está tranquila no te molestando nada de gorra vas a hacer el primero el primer reto que participo dice ¿cuál? el reto de de Novara ¿te mandaste tu dibujo Marquito? si no es que cuando comparto estoy trabajando y comparto 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 nada más dice quiero que haga un dibujo de Eren dice ya hemos hecho dibujo de Eren ya Eren titán si pero Eren no All Might no tiene reto para los susísimos retos de All Might o no confirmen sí que yo recuerde sí Fabricio dice gorras conoces el Estío Legends claro mira entras a mi canal y pones Legends gorras pintadas y te va a salir como 6 videos ¿quién juega que dice ¿qué? ¿qué es eso? recién voy a terminar mañana lo subo ojo que el reto termina viernes a mediodía después no me manden más tarde porque no recibo viernes mediodía vamos a empezar a hacer las sombras ¿qué fue? dice eso orocana ya tienes polo tranquilo Anthony tranquilo chau aguanta ¿por qué se ve así? orocana tiene chale tranquilo orocana ¿de qué es el reto? el reto de esta semana es dibujar a Novara de Jujutsu Kaisen está en mi Instagram para la gente que aún no sabe y dibuja velocidad Dios vamos a dibujar todas las líneas yo de aquí hago algo rapidín tipo manga dice Edison o sea Edison es el que pedía el reto de Novara y él no va a dibujar 100% el poder de un dios el reto de Novara saludos a Santi de Ecuador va muy bien el dibujo dice vamos con fe ya casi vamos a meterle el plus ultra tercera temporada capítulo 6 ya voy a me he quedado ahí nada más porque ya no he obtenido tiempo Juan Andrés dice soy nuevo suscrito dice que bien Juan Andrés demuestra y comparte ojo que para la gente que quiera unirse al grupo que tengo en Instagram he creado un nuevo grupo que quiera unirse lo único que tiene que hacer es entrar a mi Facebook y darle compartir porque está mi video de Trumps publicado ahí o si no entras a YouTube y le das compartir en Facebook y me escribes a Facebook y te uno al nuevo grupo que tenemos en Instagram así que la gente que se quiere unirse al nuevo grupo en Instagram estábamos allí con toda la gente que dice acá me saluda Juan 12H numeral de Argentina dice Margarita de Ecuador saludos ya saben amigos la gente que se quiera unir al grupo ahí me escribe comparte el video de Trumps del futuro y liso tendrá su poder es más de 8000 únanse al grupo dice Edinson ya ves dándale caso a Edinson que ya está en el grupo ya compartí el video dice Dazmo y me unieron al grupo ya están ya unidos al grupo así que ya saben compartan mis videos en Facebook y los unen al grupo así de fácil es vamos a hacer activamos el plus ultra para pintar esta parte de aquí de la mascarita que tiene del abuelito de Goku no sé por qué se la ha robado acá a Litachi mis dibujos son con lápiz HB dice claro que yes gorras All Might no tiene reto ya para la próxima porque este mes es full chicas anime amigos para que para que se entere la nueva gente este mes es full chicas anime así que ya lo saben saludos es que me llamo Jesús dice saludos Jesús Anthony dice siempre comparto los videos de los live ah pero no el de YouTube tienes que compartir el de los live es de Facebook entra a YouTube y dale a compartir a mi video de Trunks y pum te uno automáticamente a ver a la gente que comparte ahorita los uno automáticamente por si acaso me escribe a Instagram y los uno rápidamente acá para la gente que no sabe mira para los que no crean acá este grupo vamos a buscarlo Teams gorras pintadas nivel Dios acá paramos ves ahí estamos en el grupo joder se fue el internet ahí está así que la gente que quiera unirse me escribe ahí y estamos en el grupo yo estoy dibujando a Kashin ¿quién se sé? ah Kakashi dice Kashin dice ¿quién se Kashin? lo siento amigos no he visto Naruto no pueden entrar en conversaciones de Naruto cuando no lo he visto ¿y esto qué chulo? ¿es video grabado? no el video de Trunks tienes que compartir o el video de ya el último video fue el de el de los Posca ya pero escríbeme si ya lo compartieron me escribe a ese Instagram nada más es que yo no me doy cuenta cuando lo comparten porque yo no los he agregado si lo comparten y me etiquetan me entero que han compartido pero si comparten me escriben a ese Instagram me dice oh ya compartí pum agregado todo ha cambiado desde el día que no no cantes el de Tapión vamos con la borración ya llegué dice Álvaro Álvaro también está en el grupo de Instagram creo así que ya saben gente toda la gente que quiere unirse vaya corriendo es de Boruto ah no he visto Boruto tampoco vamos a borrar ahí vamos a hacerle su su barbita ah no es su es sombra chale quien lo diría yo estoy dibujando al maestro Roshi dice por Face no le voy a contestar a nadie no lo utilizo dice Orokana este digo en Instagram se comparte en Facebook pero me dices en Instagram yo estoy en el grupo dice ya saben amigos compartan y los agrego al grupo que tenemos en Instagram el grupo de gorras pintadas recién lo creo esta semana después del video de Trunks lo creé ahí a toda la gente que compartía los uní al nuevo grupo así que ya saben Yaraxi dice gracias Yaraxi no es el tiempo ahora como puedo entrar al grupo entras a agarras mi video de YouTube y lo compartes en Facebook nada más así de fácil así de fácil entras el grupo no he subido nada de qué habla Orokana con quién se está peleando Orokana que le veo escribiendo hace rato no he subido nada tampoco IG si tengo eso sí lo ocupo de vez en cuando ¿qué ha pasado con Orokana? ¿con quién se está peleando? ¿quién te ha molesto a Orokana? vamos a seguir pintando esta parte de aquí de la máscara del abuelito de Goku Orokana me respondió un comentario soy Good dice ya me falta poco para pintar a Onovara dice la gente que no sabe hago retos en Isaran amigos de dibujos así que vayan corriendo que estamos dibujando bueno el reto de esta semana es Novara hablen gente ¿qué quieren? este Twitch o YouTube en el reto de Novara confirmen para toda la gente que no quiere que no ha enviado su dibujo lo vamos a hacer en YouTube rompe la piñeta no dice no a tranqui en el chat aunque me busquen pelea dice Orokana bien Orokana vamos vamos siguiendo ahora agarro mi disopo recién usado YouTube dice Gorrat tanto video que he visto de gente de España que sigo que ya se me pegó la manera de hablar hostia puta soy tan good que no compartí mi unieron dice entonces automática vamos a sacar a Dazmo Allen ¿cuántos likes vamos? llegamos a 50 y sacamos a Dazmo del grupo bellita Orokana anda seria banda ¿qué ha pasado? ¿dónde se avisan los retos de dibujos los retos de dibujos son en Instagram amigo por algo se llama retos de dibujos de Instagram siempre publico ahí en Instagram todos los domingos así que ya saben David Artis se ilusionó con una supuesta enida a la que al final le salió siendo un vato ¿qué pasó? David Artis Contexto de la historia amigos ¿cómo sabes eso? te lo contó que miércoles ¿o cuándo fue eso? chale otro caído como Anthony hace tiempo no caía Anthony ¿no? bueno eso pasaba en los likes de Facebook antes caía cada rato en los likes de Facebook gorras para la próxima dibuja a Shinobu ¿quién será Shinobu? amigos no le dije nada pero no sé quién es Shinobu pero ya amigos vamos a dibujarlo no te preocupes chale eso me pasa por no ver Naruto ya voy dice gorras ese dibujo Hitachi lo estoy haciendo con lápiz HB ya que no tengo otro lápiz trata de conseguirte uno más oscuro el HB es el más claro si te das cuenta te va a salir tu dibujo medio gris no te va a salir negro listo gorras ya lo publiqué en el Facebook dice dibujos yours ya dibujos yours entra a mi Instagram y me mandas la captura que has compartido y te agrego ahorita al toque mejor no le cuento nada a eso porque se lo cuenta todo el mundo ¿qué pasó? no se hurlen a todos eso nos ha pasado en especial Antoni ya tiene experiencia no lo que pasaba es que en Facebook Live se unían niños con cuenta de su mamá es lo que pasaba F por F por A Antoni Shinobo es de Demons Layer Gorras ¿quién? ¿Shinobo es de Demons Layer? ¿quién es Shinobo? ¿Para qué habla Sandoni si tú eres igual de cabo? Uy pelea pelea nos divertimos mucho con esta historia pero la historia de Dragon Ball ha llegado a su fin ¿qué dice el chat? yo utilizaba un color negro y uno escolar antes de comprar material les dice puede ser pero el color negro es diferente al lápiz grafito amigos pero ahí se las ingenian ustedes cómo hacerlo depende de ustedes que son los 10 del ahorro de material si me das una la mejor canción de Dragon Ball o de verdad no había se despide vamos a continuar con ¿cómo se llama eso? ¿Yuriken creo? ¿Yuriken se llama, no? ¿Quién será? no me acuerdo los nombres la verdad saludos a la gente que se está uniendo gracias por conectarse el día de hoy estamos dibujando Itachi así que si quieres un saludo solo me mandas ahí tu país comenta tu país y te mando un saludazo se va volando senos fue amigos gorras ¿qué dice? alguien que quiera en esta corona tranquilo no porque galán para la segunda temporada de Tokio Rivelles no tengan fe en Mikey tengan fe en Kazutora Kazutora ahí estoy con el japonés nivel yo se quiere ir de impotencia dice Luana Fernanda de Perú saludos a toda la gente que se está uniendo amigos vamos a continuar con este live hagan sus preguntas si quieren conversar si quieren un saludo comenten su país nada más ya saben que tienen que comentar su país ahí está vamos delineando al ¿cómo se llama esto? Shuriken ¿no? estamos utilizando ahorita un lápiz 7B ¿qué corona? ¿qué fue? no entiendo ni mierda chale qué galán terminaste puñado oh no se va a apagar la batería tengo que cargar ahí está ahora sí la gente está con el chat returio acá Anthony ¿qué ha pasado amigo? ¿qué corona hablas vos? ese truco ¿con quién funciona más o menos? gente me encontré 10 céntimos dice donalos está mal vamos a continuar con este dibujo como nadie me responde ¿cómo carajo se llama esto? yo lo llamaré Shuriken ahí está ahora sí Gorra es mi amigo y me mandó una imagen pero se ha antojado tranquilo chale ¿qué te ha pasado? ¿su foto de él o qué? no te antojes Galaxy BTS saludos saludos a la gente que se está uniendo voy a comentar en su país es que no tengo una reina a mi lado dice ¿qué? no ¿por qué galán? Orocana ¿funcionan esos trucazos o no? pero dejé mi sed dice cállate no Spiderverse confirmado Andrew Garfield dice que él no va a salir en la película amigos parece que ha comenzado a llorar un saludo para toda la gente que se está uniendo amigos vayan comentando su país dejen sus preguntas está tímida la gente hoy día chale pelea 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 queremos ver pelea no mentira no sé de qué hablará dice Orocana chale Anthony ¿qué ha pasado? ya no sirven tus trucos ya no sirven los trucazos no sé de qué hablará dice el cuy que no da ni la hora Gorras espera un momento voy a cambiar mi cuenta dice a Yara ¿Yara? Gorras tengo una aplicación de Ibis Paint X para hacer dibujos es para hacer dibujos digitales ¿no? nunca he utilizado eso yo utilizo MediaBank Paint Pro que es una aplicación china o japonesa creo no sé japonesa japonesa así que la gente que dibuje en digital puede entrar ahí porque he visto que hacen concursos continuamente cada mes y dan plata por los dibujos todo pasó desde que Orocana se fue Orocana solo entendí que le gusta la moda es literal no sé qué dice chale chat desconectado chat incomprendido como la oveja de la helada sin parar el chat no era lo mismo ese chale contexto pelea pelea invocación jutsu invocación ahorita Sakura-chan Miguel Dios la voy a invocar no sé por qué voy a invocar a Sakura-chan o invoco a Glenda nivel good debe cosa rica gorras qué es mejor borrador moldeable o escolar no sé amigo yo utilizo el limbiatipo acá está mira limbiatipo la goma moldeable es muy dura Anthony que me dice de Glenda PQ dice pecano PQ ay sí me voy a llorar dice ya no habrá Spiderman dice pero yo lo utilizo dice llorar porque jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quién es Glenda? Dice ¿Qué? Chalo Capturen esa pantalla Y manden a Glenda Capturen esa pantalla De El moji vomitando Capturado Te cagaste Me confundí Capturado Te cagaste Avatar Tarinara Funado Gorra ya no se le ve Nada a Marjorie Capaz No te acuerdas A Marjorie le dibujó a Bulma Si me acuerdo ¿Murió creo? No sé Gorras El reto de Novara Lo voy a subir a Youtube Ahora lo voy a subir Como no quieren participar Lo voy a subir a Youtube Por joderlos nada más Gorras ¿Cuántos solos está un set de grafito? 25 soles La cajita Por 6 He vuelto He vuelto A caer Peor El único tema Que encontró Es sobre el partido De Perú Brasil ¿Qué? ¿Quién encontró El tema? Santa María Conchet Chale Orocana ¿Tú miras fútbol? Chale En ese momento Sel Alguien que quiere Esta corona No caen con Sus viejos trucos De Anthony Ey Zondí ¿Qué quieres la corona? A ver ¿Qué te dice? Gorra Ya volví Con otra cuenta Que creó mi hermana Con su nombre ¿Cómo te llamas? Santa María Santa María Santa María la acabó Con el partido Brasil ¿Qué podemos hacer amigos? ¿Pero acá todos son peruanos? No Hay varios de otros países ¿Cómo lo fue con su selección? ¿Han clasificado o no? Para el mundial He vuelto a caer Es su mentira Es mi ruina Ya no me queda Escapatoria Dice El dibujo de Novara Lo voy a hacer En esa aplicación Dice Está bien chat La corona de flores Dice ¿Qué? Cuidadito Ya está cayendo Está cayendo Actívate Anthony Nivel good Está cayendo Está cediendo Quede Así Argentina va bien Dice Juan Bien Juan Claro Si van segundo Creo a tercero Nadie pidió mi presencia Pero ya llegué Ya llegué Hueón Lo que pasó con Neymar Hoy Alguien puede decir ¿Qué pasó con el VAR? También Cuando Neymar Le metió un puñete A ese ¿Cómo se llama? A Yosimar El cantante De De Akalens El VAR no existió Neymar le metió Un puñete Y No hay nada No hay nada Está cayendo Dijeron los del VAR Puta madre Si no vale Como sea Quiere la FIFA Que vaya Bueno Argentina y Brasil En el Mundial Son los máximos Hospiciadores Amigos Por eso como sea Tienen que ir Esos dos equipos Ya lo sabemos Aquí en Salud de Potohí México Está lloviendo Ya está bien amigo Ya me perdí Tantos comentarios De chat Que no sé De qué hablan Dice Hola Soy de Chile Saludos Robledo Perú juega Contra Chile Dice Vamos a ganarle Chile Amigo Con fe No va a jugar Este ¿Quién va a jugar En Chile? Arturo Vidal Que nadie se meta Con la Padula Ni Cueva Gull ¿Qué culpa Tiene Cueva Gull? Oye En vez de decir Santa María Debes decir Neymar Con Santa María ¿Quién Neymar? ¿Por qué Orocana Lo conoce? Dice Contexto Anthony no mira fútbol El VAR Cuando juega Perú Y ayuda a Brasil Se hace La que no conoce Dice Contexto Anthony no mira fútbol ¿Quién más no mira fútbol aquí amigos? Para cambiar de tema No sé Capaz se aburre Ahorita estoy Empezando a pitar La Shuriken Con el 4B Para la gente Que está atenta Al live Para la gente Que quiera chat También conversamos Corra Mirnana Tiene un nombre raro Y una cumpleaños El 30 de octubre Es Halloween Pero tú ¿Cómo te llamas? Digo Corra Yo pinto con Giotto Ah Si escuchaba esa marca Pero acá en Perú No hay amigo Ay por ejemplo Tengo ese acá Que es El reto Mapita Que algún día Los hubieré Que no he editado Uy verdad No he editado El video de esta semana ¿Qué pedo? Anthony juega a fútbol Pero no ve ¿Qué? Anthony juega a fútbol Confirma Anthony Anthony no juega Amigos ¿Alguien Ahorita hablando de esto ¿Alguien sabe si Alexis sigue vivo amigo? Se salió del grupo ¿No? Alex Sketch El 7 cuentas ¿Sigue vivo? Confirmen si alguien Habla con él Me llama David Chabón Dice ¿Qué? Lo acepto banda Me gustaría Las monas chinas En 3D ¿Qué? Sin el chabón Yo pensé que Te llamabas chabón La hipotenusa Dice Williams ¿Qué pasó con Williams? La hipotenusa ¿Qué pasó? ¿2D? ¿Qué pasó con Chaleo Pelea de sables Creo ¿Qué pasó amigos? ¿Qué pasó? Contexto Saludos a toda la gente Que se está uniendo A los nuevos seguidores Amigos Estamos dibujando Ahorita Terminando ya Nuestro dibujo De Itachi Así que Si tienes Si tienes alguna Pregunta Puedes escribir Aquí Ahorita estoy pintando La máscara Del abuelito De Goku Que se le ha robado Este sujeto Llamado Itachi Gorra 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 Tranquilo 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 Pato Llora De impotencia El memazo Ya están listos Para su EEG México Versus Perú Está mal Contexto ¿Hay De aquí México ¿Hay algún Mexicano Aquí? Para ver Si miren Esa Guada Sería chévere Si dibujas A Naruto Versus Goku Dice Good The Good Alguien Aviso Hay un Mexicano Acá Confirmen Patricio Llora De impotencia Memazo Dice Actualizando El meme No Mejor que Borra Dibuje A Goku Versus Naruto Dice Tranquilo Amigo ¿Por qué Quiero poner A Goku Versus Naruto Borra ¿Por qué Botaste Boqueaste A Didi Pensé Que eran amigos Dice Oh Didi Se ha pasado Insultando Al chat Se insultó Al discord Se fue a insultar Al instagram Empezó a insultar Aquí a youtube Después se creó Un grupo En En instagram También Para joder Entonces Por eso fue amigo Y me Y me menciona Esa Que compitieron Literal México Los dejó Como mierda Y para Y Dijeron Que le habían dado Bueno Bienvenido Ni yo Me la creo Dice No hay mexicanos No hay mexicanos Hoy día No se han conectado A mexicanos Y Justin Hernández, soy de República Dominicana Es chévere, Justin, gracias por conectarte El día de hoy Justin En República Dominicana Y Geocombateo No, creo que en Panamá Creo que es el G, ¿no? Gorra, dibuja el personaje de Dico, Nico, Nico ¿Qué? ¿Quién es ese? El chivolo que dice, ¿Quién es ese mío, Nichan? No jodas, ¿no? ¡Qué raro es ese video! Gorra, ¿por qué tu nombre? ¿Por qué tu N dice que es Gorra? Ya saben, amigos Hemos terminado de pintar la máscara Ambu, vamos por el brazo Vamos a informar a la gente ¿Qué? ¿Qué? Gorra, mañana iré en Twitch No sea ambigoso, todavía no sé Vamos primero a terminar eso acá, ¿ya? Después ya Vamos a subir el G La historia Entra a YouTube rápidamente Que seguimos con el live Dibujando a Itachi Así que no te lo puedes perder, amigo Desliza Dale click a ese sticker Y ve corriendo a ver el video Vamos, vamos Ya está, ya está Vamos a ver Vamos a compartir La pacueva Era good Ahora es hater Chale, amigo Vamos a darle acá A ver, espérense un toque Que voy a compartir Ha salido un nuevo sticker Que es para compartir ese video Bueno O sea, el sticker te lo dan cuando tienes 10.000 seguidores ¿No? Pero ya Para la gente que no sabe Miren, ahí les voy a poner Mira Ahí está Este es el nuevo sticker para ir al enlace ¿Ya? Les digo para que sepan luego cuando vean mi canal Like En YouTube Así que ya saben, amigos Uy, ¿por qué se mueve? Qué miedo ¿Qué hice? ¿Por qué se mueve? No, Dios Ni Hace hater Lo compa... Lo compa... Qué miedo Nada, mentira No me interesa Por eso entré a comentar Sobre el dibujo Y me desvíen También Vamos a compartir Ahora sí Ya volví con la cuenta Que siempre utilizo ¿Qué carajos? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? No entiendo Vamos, vamos a terminar esto Vamos a darle, amigos Como diría Tu tío Luisito Comunica Que se ha comprado una casa en Venezuela En tu cara, amigos Con tus vistas de YouTube Se ha comprado una casa en Venezuela, huevo Chale, huevo Y los chamos vinieron hacia Perú ¡Temblor borrazada! Dice ¿Qué temblor en Lee? No, acá no No pasó temblor, huevo No pasa ¿Qué pez estás, huevo? Ayúdame No tengo materiales Dice Hombre, te pego Probé el detector de facha Y explotó Chale ¿Tan facha? Sí, dibujar muy bien Dibujo anime y graffiti también Dice Qué chévere Yosin Oye, dibujar graffiti Debe ser muy complicado Nunca he intentado Pintar con graffiti Debe ser muy complicado Supongo que las botellitas Esas tienen Diferente Pico para Hacer delineados Y para rellenar espacio No supongo Porque para hacer delineados Cuedes saber De ser complicadísimo De repente Así que se te moja El dibujo Quien es tornado En tu dibujo Amigo Qué asco Solo quiero a Perú Por la CL Dice Tranquilo, Orocana Por la CL Tamaño, Orocana ¿Qué ha pasado? Guarras y tus halls Acá ya, miren Se me ha acabado ya Les voy a mostrar Todos los halls Que tenía Ahora solo Me quedan Ahora solo Bien En mi memoria Me quedan Dos Pero llegaron Las reservas Hora del Hora del 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 Partner Selección Dice XD Guarras También Probé el detentor De feos Le tomé una foto Y explotó Dice Creo que ¿Qué dice? Creo que Se compra unos picos Y cada vez Es más chico Que otra vez ¿Qué? ¡Ay! Ansia A nivel dios ese Joder Cuando Como Con tapabocas Lloran los ojos Todo el mentol Se ve al ojo No antojas Invita uno ese Adri López Saludos Adri López Deja tu like Dale a compartir El video Si también puedes Compártelo en Facebook Para que se une a gente Que dice Williams Asu Ja 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 Je 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 Lo malo de Que le dieron Es que En la hora Que tienes Que competir Con Los Japonesitos 2D Chale Ahora Toma Agua fría Aguda fría Dice Es el cielo Dice Que tranquilo Que miedo Que miedo Con Morana Borra Busqué imágenes De Broly Y me salió Un video Tuyo En Google Ya bien Dale like Comparte Dale click Al video Y deja tu like Busquen oficio Dice Que es busquen Busquen trabajo ¿No? E E E Busca dibujantes Seguidores De Dominicana ¿Pero cómo dibujo? ¿Busco por el país Salen Dibujantes De Dominicana? Vamos a terminar De delinear Esta zona ¿Qué dice el chat? Borras ¿Cuándo vas a usar Los colores Mapita? No sé ¿Tú eres? ¿Adrián ¿Tú eres mexicano? ¿No? Es que el Hals Y agua Aguda 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 Hals Y agua Helada ¿Dices? ¿Que quieres verme explotar? Chale ¿Hals? ¿Hals? Ya le agarré la onda al chat Emociona el input ¿Hals con agua helada? No ¿Hals me han dicho que es para tres cosas, amigo? Como diría el gordito de... El gordito del ocho ¿Hals? Deme unos Y unos Hals Ya saben, amigos Hals negro ¿Hals? Usen dos genchas, tranquilos Gorras, he hecho tanto boceto de la cara de Goku Que ya no necesito ver videos Dice Chale Muchos kokuns Nibet Gut ¿Qué dice? Corrector de mierda Dice Ah, ¿Que te pones agua y te sale aguda? Mucho ¿Estás en clases? ¿Te han preguntado que has tenido clases en comunicación? Gorras, pongo una pose que estoy tomando fotos para las personas más fachas Borras, comentando que dijo Busqué un oficio, es una palabra dominicana Es que busquen trabajo, ¿no? Sí, he escuchado que... No, pero lucen en otros países también Y en Argentina también lo he escuchado La cara del niño del ocho Inserte comentario Orocanagut sabe lo que habló Si me das su mano te llevaré Joder, todo el mentote que se me va el ojo Me he caos Gorra, me voy a ver el primer directo de cómo dibujar a Itachi Joder, salto en el tiempo Va a haber el primer directo Luego se va a aparecer el directo 2 El directo 3 El directo 4 Para hacer The Goods Considerado el primer men que se vio los cuatro directos de Gorras De un live El poder de un dios Gorra, ¿de cuándo dibujas? Hace 5 o 6 años Siempre me ha gustado dibujar Pero más continuamente hace 5 o 6 años Que no he parado de dibujar Es por eso que tengo un montón de dibujos ahí No han visto ese... La semana pasada Luego les enseño nuevamente mis dibujos Para que estén todo genial Septiembre sin fapa, amigos Ya saben Gorras, ayúdenme a tener señores como tú Bueno, amigo Es que los seguidores se consiguen De acuerdo a la persona que te quieran seguir Pues tú por algo me sigues, ¿no? Por ejemplo Los demás a mí me siguen por algo, ¿no? No es que Agarres y te pase un huevo de seguidores La gente le sigue porque le gusta tu contenido No porque... No porque... Si hay páginas que tienen memes Nada más Y tienen más seguidores que yo En Twitter ¿Qué he hecho? Así es, amigo Yarsy, vete a verse Yo te vi en el canal de Dani ¿Eres tú? ¿Le falta odio? Dice Orokana Ayúdenme Es para ayudar a mi familia A tener dinero con mis dibujos Pero véndelos, amigos Yo también los vendo Nadie me compra Pero ahí voy vendiendo Oye, ese autocorrector Orokana Arreglalo Pobre, come chica No seas payaso Es que estoy aburrido Estando solo Dice Anthony Yo solo digo a este Orokana Por el chat Ok, no es ¿Qué? Vegeta va a morir en el manga ¿Y por qué yo ahora, amigo? Por si acaso el anime Se llama Dragon Ball O sea, bola de dragón Esferas de dragón Que se usan para Revivir gente, ¿no? Las bolas del dragón Esparcidas por el número Teniendo radar y cápsulas Sabró que pone rumbo Traficando rimas, amigos Radismorio Radismorio junto a Goku Vegeta se cargó a Napa Oye, vende órganos Ya, olvido Fui a comer Oye, Rogelio Ahí está, Rogelio Es de México Rogelio ¿En México tú ves esto? Es guerra ¿Rogelio? Confirma No, hombre Que buena idea No se me había ocurrido Dice Anthony Ahí está Ya tenemos esa parte del dibujo ¿Por qué no te quito la mascarilla? O tienes No, es el chiste de canal A la gente que es nueva en el canal Yo antes salía con máscara Recién me puedo hacer esa máscara Ponte mi máscara Por ahí está guardada Por eso el logo del canal es así Mira, a ver No sé si llega A ver, pero acá está Mira A ver, entren a ver Mis nuevos videos del canal Bueno, los primeros, diré Y salen con máscara Gordo ¿Cuánto cuesta en el primer color? Me suena un riñón Dice Chale, amigo Suficiente con uno Y tesoro para los carandash En fin Combate Chale El sueño de polvo de Genoptamare Ojo, guerra Guerra, guerra Mi niña bonita Mi dulce princesa Te sienten las nubes Cuando tú me ves Y siento que vuelo Recordando canciones Momento Good De Anthony Borra, preste mi riñón Eso es para un trabajo ¿Qué? Tranquilo, chau Vamos a hacer los detalles De la ropa De este tal Uchiha Vamos a hacer rayas Nada más Amigos Así que Vamos a rayarlo Te lo devuelvo enseguida Dice Me siento una En las nubes Solo jodas Dice Tranquilo, huracanes ¿Qué ha pasado? Se enamoró la huracana F en el chat Para Anthony Ha caído por un chino 2D Borra, dibuja en cartulina Un anime, por favor Pero esto es cartulina Mira, para la gente Que no sabe esto Lo dibujé en cartulina Están bien En YouTube Pongan Familia Dragon Ball Z Gorras pintadas Y encuentran el video Del cuadro de atrás En YouTube Si quieren encontrar El cuadro de acá Pongan Hulk, Wolverine y Thor Gorras pintadas Y les sale el video también Si quieren encontrar El cuadro El cuadro de aquí Pongan Caballeros del Zodiaco Gorras pintadas Si les sale el video Ahí está A ver Chino 2D Gudegu Dice Orocana Qué miedo ¿Existe esa vaina? ¿Dónde existe eso? Voy a googlear A ver qué sale Chino 2D Chao Ustedes no es eso Capaz se antojen Y pierden el septiembre Llegué ¿Dónde llegaste amigo? Japonesitas 2D Oh tranquilo amigo Eso es cárcel Reporte en FBI Amigos ¿Esa cartulina es escolar? ¿La de atrás? Sí ¿La de acá es escolar? ¿La de acá la pinté La de acá la pinté La cartulina escolar Pero si quieres Usar un mejor material Y no tienes para comprar un blog Compra papel opalina Que está La cartulina escolar está 50 céntimos Y el papel opalina debe estar 80 céntimos quizás Así que Allí puedes Hacer tus tremendos Épicos dibujos Amigo What the fuck ¿Qué ando a repiar la de ese? Chévere No es más que una saluda No es más que Adrián ya Se va a dormir Su mamá le llama Puedes ir en paz amigo Adrián Captura la pantalla Y compártela En Instagram Ya sabes Toda la gente que se va Captura la pantalla Aunque sea Compártela en Instagram Good the good Por el mercado libre Voy a comprar el blog Fabriano Pero ¿De qué país eres Adrián? Comenta tu país No sé de qué país eres Si eres de Perú En las tiendas venden Fabriano ¿Para qué vas a comprar por el mercado libre? ¿Guardas vivo en sol? No, no vivo solo El fantasma de atrás me cuida Me compré el manga de Banana Fish Me quedé sin plata Hoy un manga está como 70 soles ¿No? Confirmen ¿Cuánto te costó Horacana? Está como 70 soles ¿Quién se acaba de suscribir al canal? Gracias por suscribirte No vi tu nombre Adrián de San Luis Potosí México Gracias Fabricio Por suscribirte al canal Ah, con razón No sé si en México venderán este Fabriano Y yo supongo que sí No como la Camson es No, se acabó la batería Vamos a cambiarla Espérate Espérense chat Ahorita se va a parar seguro el video Porque voy a cambiar la batería ¿Qué dice Anthony? Si pudiera ser como un granito de mazaza Uh, uh Ahora sí, ya está Ahora sí, ¿no? Seguimos con el dibujo, amigos Ya está 70 soles mejores invertidos en mi vida Dice Ah, las miércoles Si es así, pues Chévere, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene el manga? Ay, ¿por qué suena la música? Si esa vaina tiene copyright, un Tamar, qué pendejo para ponerlo acá Música sin copyright Y ponen esa de acá Que confirme, Edinson Cuánto le costó imprimir todas las hojas de Su manga De los Tec de los Titanes No puedo poner música en anime Porque nos cae copyright En Twitch sí puedo poner Ahí sí, normal Pero aquí no, amigos Si no, no El canal de YouTube Se da la verga Lo bueno que YouTube te reportan Oye, estás incumpliendo Bórralo Borra el sonido Nada más Borra el sonido De ese minuto Como que me va a agarrar Gornet Dasmon ¿Qué carajos es ese acá, amigo? ¿Cómo que a 12 soles? ¿Qué es eso? Yo me compré Les arenales Me costó Set... Engojo eso Ah, cierto, amigos Por ejemplo Hay los mangas originales Y las réplicas Que también las venden En arenales Pero... Son réplicas Pues son copias Es alguien que ha fotocopiado Todo el manga Y le ha puesto una pasta Nada más La verdad es que nunca he visto Un manga original El original El original no lo he visto ¿Qué tal es Orocano? Se ve chévere los gráficos Porque supongo que Los que sacan copia Como que se ve Que ha sacado copia Se nota la impresión Depende de la tienda Y de la editorial No La editorial es la misma Para todos O sea Le vende y parece ¿No? O sea Hay editorial La... Algunos la venden Panini Otros también Norma, creo Yo me compré El de Tokyo Ghoul Así con Lucas Ese más falso Ese anime es más Ese man Le ha sacado copia En tu colegio ¿No, Anthony? El de Orocano No es copia Pues El de Orocano No es copia Digo Los Los Bambas Hay originales De ahí Bambas Es lo que estoy diciendo Amigos Porque yo he visto Mangas que los venden A 15 Solo Son bambas En la esquina Bueno, a dos cuadras En mi casa Hay alguien que vende Libros afuera Y está el manga De Naruto Ahí a 10 Lucas Einson Le sacó copia Einson Me enseñó A la gente A ver Otra vez Contexto Amigos Hay un grupo En Instagram Que la gente Que comparta los videos En Facebook Me escribe en Instagram Oye Ya lo compartí Únenme al grupo Yo los uno Y ahí en el grupo Einson mandó foto De su manga De ataque a los titanes Justo estábamos hablando Sobre mangas Ese día Y me mandó la foto Bueno, nos mandó A todos los del grupo Einson Nos mandó la foto De su manga Impreso a nivel good Así que si quieres Unirte al grupo Me escribes Me escribes a Instagram Nada más Me manda así Un mensaje A enero Habernos he dicho Dibuja mi casa Que quiero dibujarla Tranquilo Toretto Es una orden Creo Borras ¿Cuál será el reto Después de Novara? No sé amigo ¿Qué proponen ustedes? Estamos ahorita Con la temática Septiembre sin Fab Así que Propongan Chicas Anime Ya propusimos a Novara ¿Qué quieren? Máquima o Power De Chainsaw Man Orocana dice Agrégame Mierda Escríbeme Orocana Y te agrego Escríbeme Anthony Y te agrego también Escríbeme Rogelio Te agrego Escríbeme al Instagram Y los agrego Joder El IQ de Dinsu Superal Dinsu 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 Solo busqué Una página Para descargar El manga Lo imprimí En pura hoja Bond Calidad Precio Tiene un Folder Antoni dice Yo siempre comparto Pero Escríbeme Para unirte Y inauguramos Hace una semana El grupo Hasta Sakura Chan Power 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 De Chainsaw Man Chainsaw Man Confirmen ¿Quieren dibujar a Power? Yo lanzo la publicación Ya ustedes votan Por ejemplo Esta semana Lancé la publicación Para que voten Entre Makima Mikasa No perdón Makima Power Y Novara Y votaron Y votaron por Novara Segundo puesto Quedó Power Y último puesto Quedó Makima Jarden De Nicaragua Saludos Gente Por si acaso El chat está retrasado Un minuto Así que no se asusten Si escuchan Mierda Me tragué El calce Metora Por hablar Joder Se me quedó Miércoles Quería imprimir También Y luego No se vale Así no se puede Dice Orocana Voy a decirle Como le dije Voy a decirle A mi amigo A ver si Nos regala Mangas Para un sorteo También quiero Que me regale Un manga Mi amigo Es el que Está distribuyendo Ahorita Los mangas De Panini Aquí en Perú Tiene una tienda En Arenales No sé si Orocana Lo habrá comprado Ahí Pero mi amigo Tiende Tiene su tienda En Arenales Que su página Se llama Dragonite Yo le hice El nuevo logo Y este Así que Vamos a ver Si nos animo A sortear un manga Acá En el canal Yo quería imprimir El tomo 1 De Tokyo Revengers F por el gorra No le dejo la boca ¿Qué tal tuyo? Voy a comprar El tomo de Shigeki Pero son muchos Es lo malo Del manga O sea Yo me gastaría Ya Los 70 soles Pero si es uno Pero Son 10 Tomos Chale No Se está yendo El internet No Ta madre A ver No te vayas Internet Todavía 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 Está soportando De poco a poco Lo compro El resto No seas cagón Gordas Ya saben Mi gente Al deme Para imprimir El manga Domás Domás Voy a gastar Un chingo De hoja Ya saben Escriban El manga Edinson El eso Muy pronto No Ya está Y sale Comercial De Tokyo Revengers Hay un chape Entre la oveja En la hora De Jiven No me hagan Acordar ¿Qué fue? Y dice ¿Qué es Jiven? ¿Los que tocan música Jiven? Si no Creo que Me hicieron poner Bastante opening Oye Orocano Todos centraron A los lives Que hice en Twitch Ese día De música Anime Y pusieron Creo que Jiven Era el que tocaba Música El anime Que tocaba Música Todos diciendo Que no les alcanza Para Y a mi si Casi para dos Dice Gorra Yo cuando fui A metro Vi algunos mangas Que no conocía Y costaban como 100 a 120 soles Gorra Sorteo de mangas De Shingeki Y otro de Tokyo Revengers Mangas originales No copias Ya me viste la idea Vamos a sacar Coping ground Hasta hoy Me acuerdo Que perdí Dice Que Oh pero El Jiven Es de música Dice Claro El de música Ojo chat Por si acaso Está retrasado Un minuto Así que Por eso Les respondo Un poquito Después Gracias Al internet De la NASA Que tengo Pero no se preocupen Igual los leo Y les respondo Ahí Vayan escribiendo Nada más Otros exageran El precio Dice Oh pero si Está bien caro 100 lucas A la miércoles Yo pensé Que máximo Estaba 30 20 soles Pero si vi Un día Que decía 70 lucas Dije A la miércoles Y aun así Pasen de moda Así Costando paro Si Sorteas El tomo Uno De Given Comparto Todo Tu Dios Que Pero Lo sorteo Y no Lo ganas Un que Va a Pasar Está mal F En el Chat Vamos A terminar De hacerle Esta Sombrita Al El brazo De El gran Itachi Uchiha Mi Compa Se robó Un manga Pirata Y lo vendió A 50 Soles Que Sorté El tomo 3 De Banana Fish Mi Compa Se robó Un manga De Banana Fish Y se Lo Mondeó A una Chica Llamada Oro Kana Y se Estaba Madre Oro Kana Se Compró El Pirata Creo La La Vida Solo La Viverás Ya Saben Amigos Vamos A llegar A los 60 Mil 66 Mil Así Que Apoyen Compartan Si no Comparten Quien Se va a Suscribir Ni modo Que lo Busquen Así De la Nada Ni modo Que youtube Empiece a Recomendar Pero no Recomiendan Nada Solo Recomienda Star Yuki Star Saryuki ¿Por qué? Está Mal ¿Por qué Hace A su Youtube Flip Sexy De Saryuki ¿Por qué Sale Recomendado? No Yo no Soy En el Colegio Ni Lo Conozco De ese Tomo Uno De Tokyo Revengers Eso Comparto Todos Los Videos Por Todas Las Redes sociales, y el primero en el live es Atilín dale Atilín no, su nivel de edición es más de 1000, chale amigo uy, que pasó se nos fue a ver creo que ya por fin, vamos a pintar los ojos de Itachi a la mierda, no, su nivel de edición es más la mierda es Atilín dale Atilín, no, no Atilín lenta live rap dice, ¿qué? no, se está se está yendo el internet mierda no, internet no te vayas todavía falta el ojo ahí está ya casi terminamos vamos a ¿dónde está el limpiatipo? ¿qué onda? recién entró y vio este pedazo de dibujo chale amigo espérense que por fin ya la voy ganando dos dibujos esta madre dice, ¿cuál? ¿estás dibujando Novara? chale ¿qué horas son? saludos lucatelli vamos a invocar a la gente ya del Instagram a ver vamos a invocar a la gente del Instagram uy, viene el rap el reto que yo propongo es dibujar Itachi de Anach de Black Clover o Kurama de Naruto vamos a activar el modo el vivo vamos a ahora sí a pintar por fin los ojos que tanto pedían los ojos de Itachi amigos para decir finish a toda la gente uy, ¿qué pasó con el live? está la madre se cortó el live saludos a la gente que se está uniendo oye, ¿qué fue? aún se reyó mi celular red de Black Clover dice, digo que son las que se vinieron a la mente me imagino que se van a ir viendo el dibujo dice, ¿qué? el poder de un dios oye, ¿qué fue? con el vivo comprobando la conexión se fue la mirada de la conexión y bueno amigos ya tenemos el dibujo de Itachi vamos a pintar los ojos de color rojo y aquí tenemos el color rojo de Artesco también tenemos el de Fabián Castillo por aquí Fabián Castillo Good por aquí tenemos un marrón para hacer las sombras marrón Artesco un marrón Good también tengo por aquí joder se me cae todo así que la gente que se está uniendo la fe es lo más bonita de la vida de Cirocana vamos a empezar a pintar los ojos de Itachi a la gente que se está uniendo en Instagram por si acaso estamos haciendo live en YouTube amigos miren ahí estamos en live en YouTube saluden amigos saludos de YouTube amigos del chat de YouTube saluden se están viendo en Instagram ahorita así que toda la gente que está en YouTube manda saludos hola toda la gente que está en Instagram ahorita amigos estamos terminando de pintar ya a Itachi miren ya lo dibujamos todo en grafito así que toda la gente que se ha perdido este live vayan corriendo a YouTube que estamos ahí vamos a pintar ahora sí los ojos de Itachi que van a ser de color rojo activando el sharingan nivel Dios así que vamos vamos a pintarlo así que toda la gente que está aquí vaya corriendo a YouTube porque estamos allá en el live sí ahí estamos amigos ahí estamos amigos en el live ahí estamos en el live así que toda la gente vaya a YouTube hola gente de Instagram dice que te saludan amigos ahí en el chat vayan corriendo amigos que vamos a pintar los ojos nos vemos allá bueno amigos vamos a pintar la paura de chocolate dice brocana tranquilo un contexto vamos a tomar una foto good the good ahí está vamos a pintar los ojos del Itachi Uchiha amigos joder ¿cómo es el ojo? según el ojo que tengo acá de referencia no hay nadie como tú que me hace ¿qué? tranquilo o tranquilo o tranquilo Anthony ¿qué pasa amigo? vamos a pintar ahora sí a los ojos de Itachi vamos a buscar una referencia que no tengo los ojos de Itachi ojos de Itachi ojalá un día pueda dibujar tan pro dice wow como tienen los ojos ¿cómo tienen los ojos el Itachi? Mangekyun Sharingak ¿dónde está el Mangekyun? a ver espérense amigos espérense ah su iris negro nada más igual el niño lo voy a pintar con el lápiz no lo voy a pintar con colores gorras dibuja el póster de Tokyo Rive y el cual puede ser el que sale en el fondo rojo que están mirando por un costado o hay otro póster Mangekyun Sharingak vamos vamos con el Mangekyun Sharingak el peón de mi primo piensa que que dice que Itachi tiene los ojos rojos porque fuma en la cabeza así lo tiene dice ahí va fúnalo vamos a poner esta hoja acá para no manchar el grafito porque mancha como miércoles tu mano va a terminar en negra vamos a continuar pintando los ojos de Itachi vamos a hacerle aquí ese símbolo así del Sharingan vamos con el Sharingan amigos el Sharingan o el Sharingan como quieran llamar el Sharingan o Asurena o Asurena ¿Qué? Itachi is love Itachi is life Wasurena Wasurena ¿Qué es eso? yo me lo sabía me duele ¿Qué? estar sentado tranquilo ¿Qué pasa? tranquilo y ahora sí ¿Qué dice? ¿Me duele el qué? tranquilo tranquilo chat muy real vamos a ver el ojo de Itachi a ver otra vez acá hacemos un igual good de goods el Itachi amigos les gusta ese personaje bastante ¿no? vamos con el Itachi Uchiha me salió recordando un video del canal de Anthony dice un saludo de mi compa Daniel color ¿Qué? ¿Qué pasó con Anthony? ¿Qué pasó en su video? ¿Baila el tubo? ¿Qué pasó amigo? Oro Cana el canal de Anthony Gorra de Sharingan en forma semi-realista tranquilo chat es un dibujo grafito ¿Qué dirá el Esteban Arce dice el chat no el Esteban Arce Esteban voy por ti cuando llegue a los 100k Esteban Arce voy por ti cuando llegue a los 100k yo actualmente sé dibujar Stickman de forma S vi el video pero no entré abrió la portada no matamare cabonazo a la mierda ¿Qué cabonazo? se puso a llorar dice Anthony miré el video pero no entré dice está mal fue dice oye la gente oye Edison acaba de mandar la foto creo Edison mandale el grupo de Instagram Edison no la mandes acá Edison mandale el grupo de Instagram la foto del del poster de Tokio Revengers Ahora was called Maratou fue próximo reto dibujar a Shigeo Kageyama de Mood Pichot 100 ¿Qué te parece Gorra? escucha Niseki es Niseki es ese personaje vamos vamos a pintarlo Nangekyun Sharingan a ver Edison oh vete al grupo ¿por qué no mandas a mí? Tim Gorras ah este poser miren Edison quiere que dibuje este poser de acá uh le falta hacer este poser para la gente que quiera unirse al grupo ya sabe grupo acá vengan corriendo los espero escríbanme repórtense se te acaba el tiempo Bob Esponja como veía que resistía Gorra que me recomienda primero Bob Puchman o ataque a los titanes ataque a los titanes vamos a pintar los ojos el poder de Uchiha amigos vamos a pintar los ojos del Itachi Gorra darle un estilo se me realiza dice vamos a darle volumen pues como quieran amigos vamos a darle volumen nada más entonces vamos a darle volumen al ojo del Itachi Uchiha suavecito nada más hay que pintarlo esta zona recuerden que el grafito mancha demasiado entonces no debo tocar la parte de grafito porque F en el chat me logra el dibujo se mancha en una si se fue a llamar la otra elefante ese ese Itachi está épico dice Luciano Vera vamos Luciano deja tu like compártelo recuerden que el live de Itachi está dividido en cuatro videazos con ustedes amigos así que si quieren volver a vivir nuevamente todo el live como Anthony que está solo y vuelve a ver el live de nuevo entonces ya saben por ejemplo aquí le puedo hacer detalles con el lápiz HB mire vamos a hacerle algunos detallitos próximo reto dibujar a Timón y Pumbay el son han dos imos si hablamos nueva y el c Buenas preguntas ¿Se le puede echar spray al cabello Para sellarlo? Existen Sprays Especiales para grafito Pero nunca he comprado uno amigos Así que si lo consiguen Chévere Vamos a darle el toque semi Voy a acercarme un poco más para ver porque la luz no me ayuda Gorras moviéndose a nivel good Para terminar el dibujo Vamos haciéndole un poco Las rayitas Este va a andar Imposible Hoy ya tienes el segundo tutorial De cómo hacer el cabello de esa manera Claro que si Ve a youtube y busca cabello anime Gorras pintadas y te va a salir el video Igualito Hay dos videos creo Incluso hice uno nuevo El último hice Fue de Tokyo Revengers Que dibujé a Hinata De Tokyo Revengers Y de esta manera Vamos a hacer algunos detalles también En la parte del ojo Aquí Por ejemplo Ven acá Vamos a hacerle volumen Con el HB Pintamos suavemente para darle volumen Aquí también No, espera Disculpa porque me está dando miedo No Le viene la suicidación amigos No Anthony, no Un live dibujando caballero del zodiaco Goose de Goose Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú Quieres ser Un guerrero Vamos a Pindergüenz Vencerás Con el hisopo Con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te guiará Pega sus fantasías Luz y libertad El guarda sería Épico Es el aire Los caballeros del zodiaco ¡Cállate! Dicen Nadie entiende Que se va a tomar agua Dicen El poder de un dios Vamos, vamos, vamos Vamos a terminar Por fin El dibujo del Itachi Uchiha Amigos Vamos a terminarlo Por fin Y ya casi A ver ¿Qué más falta? Acá faltan algunos detalles Nada más Así que Vamos a agregarle Las sombras Que faltaban Por ejemplo Aquí en la nariz Debajo de De esto Que no sé Cómo se llama Confirmen Cómo se llama Esto que tiene en la boca Para cuando La serie de Cómo pintar Con grafitos Y he hecho Otro video de grafitos El de El de Sukuna De Jujutsu Kaisen A la gente Que no sigue Los videos Así tan poco Cualquier cosa Que busquen Pongan al final Gorras pintadas Y los encuentran Por ejemplo Lápices Grafitos Guarras pintadas Y te va a salir Como 3 o 4 videos Porque cada año Renuevo un video De esos Vamos a hacer Algunos cabellos Sueltos El de Esteban Ars Imposible Terminando un dibujo Imposible Se verá Chido dibujar Colorita De cualquier estilo Con el próximo reto Dice Orocana Cierra el pico Y full de life Dice ¿Qué dice Orocana? Creí que te entendía Pero ya no Luciano Alto Yo no te di la confianza Vete a la Activaron El modo Pelea Orocana Activaron El modo Pelea Orocana Así que amigos Prepárense Porque El poder En Dios Está a punto De verse Prendan sus cámaras Amigos Que Vamos A posar Para la foto Final Amigos De live Tenemos Listo A Itachi Así que por aquí Vamos a poner El gorras pintadas No, no me gusta poner La firma la pongo Ya cuando lo suben Y amigos Y amigos Con la música De un ninja Ahora si amigos Suban la música Del ninja Si es un ninja Favorito Un saludo Un saludo Para toda la gente Muchísimas gracias Por haberse quedado En el live El día de hoy Hemos estado En Vamos a acomodar No sabía Que estaba Muy abajo Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Creo Un saludo Para toda la gente Muchísimas gracias Por haberse quedado En live El día de hoy Dibujando A Itachi Por fin Lo terminamos Después de 4 lives Gorras cuáles Aún no se vayan amigos Que les voy a preguntar Cuál es el siguiente live Que quieren ver Así que Voy a bajarle un poco El volumen Espérense Que les voy a enseñar Cuál puede ser El siguiente live Y ustedes voten ahí A ver Les voy a mostrar Porque acá tengo Varios dibujos guardados Así que Vamos a revisar Cuál de todos será A ver Tenemos este Pendientes Amigos Tenemos el El dibujo De Yumeko pendiente Si quieren Yumeko Comenten Yumeko En los comentarios Ya no en el chat Ya para luego leerlo Tenemos el dibujo Del Kokun También Ni a mis clases Me quedo tanto tiempo Está mal Tenemos El dibujo De Papu Todo Rocky Así que Ya saben Recuérdenme En la próxima Para entrar al chat Síganme Vayan al grupo Escríbanme en Instagram Y los unen al grupo De Instagram Para avisarles Tenemos el dibujo De La La Mamu ¿Cómo se llama eso? Novara Que hicimos ese día Live en Facebook Tenemos aquí Al Kokun El Bellito Así que Vayan comentando Amigos Aquí también Estamos con El Granolas ¿Qué más tenemos Por aquí? A ver Espérense Déjense ver Antes que muestre Los dibujos Prohibidos Amigos Tenemos acá La Nezuko Tenemos acá El Tanjiro Tenemos acá A una vaca ¿Por qué dibujo una vaca? No sé A veces dibujo Dibujos para Otras cosas Tenemos aquí Al Deadpool Que nunca lo terminé ¿Qué más tenemos Por aquí? Aquí ustedes voten Amigos A ver Espérense No les puedo mostrar Los dibujos Prohibidos Tengo dibujos Prohibidos Acá No Eso no Esto sí Tenemos aquí A la Mujer Maravilla Tenemos al Boca Esponja Que nunca lo hice Está mal Tenemos acá Al Ichigo Que tampoco Lo he terminado Tenemos acá El Gran Pícoro Daimaku Que lo iba a hacer Plano semi realista En algún video Del canal Tenemos al Spider-Man De Tobey Maguire Al la mierda Colombia no dibujo ¿Por qué quieren live? Tenemos aquí A la Capitana Carter Tenemos aquí Al A Den ¿Cómo se llama eso? Denji se llama? No me acuerdo el nombre El de Chainsaw Man Aquí también lo tenemos Tenemos a Calamardo Kagashi Tenemos al Jiren O el Jiren No lo terminé Pensé que lo había terminado Bueno me falta la mano Nomás Tenemos al Herencio De Attack of Titan Ataque a los Titan Shingeki Y no Kyojin Para la gente Y acá ya terminamos Ese día de live En Lo hicimos aquí En Youtube Y luego nos fuimos a Twitch A seguir el de acá Así que toda la gente Dejen los comentarios Allí los respondo yo Ustedes Voy a poner un post Igual para que El más votado Entre todos Ustedes Elijan Y este Elijan y hacemos el próximo live Así de fácil Así de fácil Amigos Weón Ya terminaste Que tengo que ir a cenar Todas las anteriores Dice Un saludo para toda la gente Capturen la pantalla Amigos Me voy a poner Moditachi Voy a sacar mi máscara Ambu Espérense un segundo Espérense un segundo Que voy a sacar la máscara Para la foto De la captura respectiva Del Instagram Para que me etiqueten Espérense un segundo Espérense un segundo Ahora sí Ahora sí Capturen ¿Ya capturaron ya? Capturen Un saludo para toda la gente Capturen la pantalla Amigos Acá con mi máscara Ambu Para que puedan compartirlo En Instagram Así que toda la gente Que quiera Vaya a compartir Para la gente Que es nuevo en el canal Es usado Así es el día Antes del canal Capturen amigos Ahora me voy a sacar Así que amigos Gracias a todos Por unirse Aquí está La antigua máscara Del canal La máscara Ambu De barras pintadas Sigue Nos vemos amigos Muchísimas gracias Por haberse Conectado A live El día de hoy Estuvimos dibujando A Itachi Uchiha Nos vemos amigos Adiós Sigue Sigue Conectado Efe Conectado Máscara